La Virgen suena caminos, está a la espera La Virgen sabe que el querido está muy cerca En la sarea de Belén hay una senda Por ella van los que creen en las promesas Los que soñáis y esperáis la buena nueva Abrid las puertas a ti, está muy cerca El Señor cerca está, el viento la paz El Señor cerca está, el par y la verdad En estos días del año, el pueblo espera Que venga pronto el Mesías a nuestra tierra En la ciudad de Belén hay malas puertas Preguntan las rosadas y hoy no hay respuesta Los que soñáis y esperáis la buena nueva Abrid las puertas a ti, está muy cerca El Señor cerca está, el viento la paz El Señor cerca está, el par y la verdad La tarde ya lo sospecha, está alerta El sol le dice a la luna y no se duerma A la ciudad de Belén, vendrá una estrella Vendrá con todo lo que quiera, cruzar fronteras Los que soñáis y esperáis la buena nueva Los que soñáis y esperáis la buena nueva Abrid las puertas a ti, está muy cerca El Señor cerca está, el viento la paz El Señor cerca está, el viento la paz El Señor cerca está, el viento la paz